En ocasión de este paro general nacional, trabajadores de diferentes gremios que integran el PIT-CNT se concentraron en horas de la mañana en Plaza Flores y luego marcharon hacia el Rincón de la Patria en Plaza Artigas, donde ya estaban concentrados algunos representantes del ZUNCA para allí realizar en conjunto el acto sindical y la lectura de la proclama. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.